Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce a la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de de veras Y resultas de perdura Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaban como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias mil gracias amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce a la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de de veras Y resultas de perdura Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas como uno y como otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaban como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias mil gracias amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer Subtítula sin Alice Subtítula sin Life Subtítula sin Horta Subtítula sin Dinge Subtítula sin Horta